El Consejo Legislativo acaba de realizar una sesión solemne que está dentro de la Ley de Honores y Contemporaciones de nuestro Estado Táchira como parte de todas las fechas que se realizan en nuestro Estado. Una sesión para acompañar a los trabajadores y trabajadoras del Estado Táchira en cada una de sus diferentes asesas que han estado presentes el día de hoy. Contamos con una oradora que es una mujer, una mujer que ha dado desde siempre su trabajo y su entrega para continuar haciendo el Táchira. Un Táchira que sigue trabajando, un Táchira que seguimos aportando a que nuestros empleadores, empresarios, nuestros trabajadores y trabajadoras se nos ponen de la mano, trabajando día a día para seguir adelante sacando nuestro Estado y alrededor del país. Debe ser con la rienda del trabajo de cada uno de los táchirenses que es lo que nos caracteriza personalmente a los hombres y mujeres de este Estado. El día de hoy se está haciendo incorporar a más de 100 personas propuestas por diferentes sectores de la vida de los trabajadores acá en el Estado Táchira, diferentes estructuras, diferentes sindicatos de la Central Bolivariana de Trabajadores, hombres y mujeres que han venido hoy a reconocer y a hacerle incluido a los hombres que se mantienen en pie, que siguen día a día trabajando. Nuestros héroes y heroínas del Estado y de la patria de los trabajadores. Gracias.